Hola Fer, ¿cómo estás? Bueno, te comento, el programa del Deporte en tu Barrio consiste en acercar propuestas de actividad física, ya sea recreativas o deportivas, para los distintos puntos de nuestra ciudad. También estamos trabajando para acercar estas mismas propuestas para el fuerte y la curva, donde estamos trabajando en conjunto con los distintos referentes de cada uno de los lugares. En nuestra ciudad, las actividades que se están desarrollando y que por suerte hemos tenido mucha respuesta positiva por parte de la gente, son las siguientes. En el Centro Vecinal y Cultural Enrique Bricio se da la actividad de aero localizada los miércoles y los viernes a las 15 y cuarto. También tenemos taekwondo los días lunes, martes y jueves para los mayores y martes y jueves para los menores. Tenemos otra actividad que es bailoterapia, que se da en el Centro Vecinal Nicolás Batalla los jueves a las 20 horas. También está en el Centro Vecinal San Miguel, que estamos dando la actividad de handball, lunes y miércoles a las 19 y 15 horas para cadetes y juveniles. Y para primera, lunes y miércoles a las 20 horas. La otra actividad que también estamos desarrollando es en el Centro Vecinal Sanáez, que estamos dando iniciación deportiva los días miércoles y viernes a las 17 horas. Después tenemos otra actividad que estamos desarrollando también en el Centro Vecinal y Cultural Enrique Bricio, que era la parte de preparación física, que fue la primera actividad que realizamos en conjunto con el Hospital Municipal. Y que, bueno, en un primer momento lo dábamos en el patio del hospital, pero ahora, debido al clima que nos ha tocado días de lluvia o días de mucho sol, la hemos trasladado al Centro Vecinal Enrique Bricio, para poder ofrecer un buen espacio para todas las personas que quieren practicar esta actividad. Estamos trabajando también, haciendo una preinscripción para lo que es fútbol, y estamos haciendo una preinscripción también para todas aquellas actividades que han completado el cupo, para ver si podemos abrir más horarios, para que la gente no se quede sin hacer actividad física. Todos los protocolos de las distintas disciplinas se están llevando y respetando, tanto ya sea en la duración de las clases, como así también en lo que respecta a las medidas de higiene y bioseguridad, y a lo que respecta el distanciamiento social. ¡Gracias!